Bueno, está con nosotros el arquero de Central, capitán del equipo, Jeremías Ledesma. Un gusto tenerte. Hola Jeremías, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Luis, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Bueno, un empate, recién charlábamos un rato fuera de cámara, que por lo menos le da la sensación a Central de haber cambiado la imagen, un resultado que ayuda desde lo anímico, sobre todo después del 5 a 0, y una derrota que hubiese sido injusta, ¿no? Por lo que había hecho Central. Sí, justamente ayer hablaba un poco con colegas tuyos y hablaba de eso, de la importancia de traerte un punto de visitante contra un rival que también está peleando ahí con los descensos, creo que está un punto arriba nuestro. Uno. Después de un 5 a 0 era importante traerse algo. Creo que era injusto perderlo, me parecía que habíamos sido un poquito más, no muy superiores, pero sí en cuanto a juego habíamos tenido un poco más la pelota, creo que si no fue de los tres partidos el que más pudimos conectar en pases y todo eso, pese a que falta un montón, no nos merecíamos ir perdiendo. Se pudo encontrar el empate en la última jugada, creo yo, o faltando nada para el final, así que bueno, no nos volvemos con las manos vacías, que es importante. Yo creo que más allá del resultado, el tema es esto, ¿no? De la imagen, de un equipo más sólido, la presencia de Novaretti me parece que también cobró mucho, es otro el rival, es cierto, no es independiente, es Banfield, pero ¿se lo vio a Central como muy metido, más preciso con la pelota, más sólido atrás? Creo que Banfield no nos salió a presionar tanto, pese a que paraban a Arias y Dátolo para ir a presionar. Una vez que yo jugaba con el Central, ya se metían los dos para atrás y nos esperaban más a tres cuartos, y ahí rompía un interior de ellos, pero dentro de todo salimos jugando la mayoría de las veces y al tener dos delanteros que estiren, obligaba a que ellos jueguen mano a mano atrás, entonces por ahí no podían salir tantos a presionar y pudimos sostener un poquito más la pelota desde el inicio, entonces eso hace que la posesión para nosotros sea un poquito mayor. Yo recién mostraba el promedio y los equipos de abajo nos sumaron, salvo Central Córdoba-Santiago que suma distinto, esa tranquilidad de tenerlos a Aldocibe abajo, a Gimnasia, a Patronato, y ustedes sumando un punto me parece que también es, desde lo anímico, muy fuerte para trabajar en la semana, ¿no? Lo importante es sumar, la realidad es que lo importante es sumar, creo empataron todos ayer. Menos Central Córdoba, que le ganó un equipo directo también que es Aldocibe. Sí, que también es Aldocibe y a su vez divide distinto, pese a que por ahí sale, después vuelve a perder y se vuelve a meter, entonces por ahí no es un punto de comparación, digamos, sino más Colón, Banfield, Aldocibe, Gimnasia, que se le escapa al triunfo y al último también. Entonces es importante sumar, nosotros tenemos que estar mentalizados en eso y la realidad es que no haber vuelto con las manos vacías hace que uno se sienta un poquito más tranquilo y que pueda preparar la semana de la mejor manera. ¿Qué se habló en la semana? Porque después de un 5 a 0 es duro, no hay tanta diferencia entre un equipo y otro en el fútbol argentino, ustedes lo sufrieron, trabajaron mucho desde lo anímico, pero también desde lo táctico, desde lo futbolístico, porque se vio un equipo distinto, más aplomado, más sólido. Sí, a ver, se cambió el esquema también. También. La cancha era distinta y el rival era distinto, esta vez jugamos con dos delanteros, pero obviamente un 5 a 0 es muy duro. Nosotros creo que le hacemos 5 al Docibi y 4 a Bode Cruz. Claro. Y es así, el fútbol es así. Es difícil encontrarlo en el fútbol argentino, fíjate que hubo cuántos empates ayer, muchísimos. Boca gana 2 a 0, pero gana medio ajustado. Creo que por ahí el que más claro gana, bueno, River el otro día ganó 1 a 0, medio ajustado también. Hoy tiene que jugar en Santa Fe un partido duro. Un partido duro, entonces el fútbol argentino es durísimo, es muy duro. Es raro encontrar casos así, un 5 a 0, un 4 a 0, sí, creo que Independiente nos sobrepasó en absolutamente todos los aspectos, tanto en ganar las divididas como en ganar la segunda pelota, como en llegadas al arco, en precisión de pases, en intensidad. Fuimos sobrepasados y yo creo que, bueno, está en nosotros aprender de eso, de tomarlo como un cachetazo bueno para mejorar y no quedarnos en lo que fue ese partido. Estás disfrutando esto de más allá de la presión que significa pelear el descenso, obviamente, pero en el receso dijiste, yo tengo ganas de quedarme, quiero seguir en central, quiero terminar, salvarlo al equipo y más, te vino a buscar San Lorenzo, se habló del exterior y demás. ¿Cómo lo estás viviendo después de aquello, de un receso movido, con tu nombre dando vueltas por todos lados? Por ahí los libros de pase anteriores también me había pasado, no con tanta certeza, digamos, pero la verdad que elegí quedarme, elegí esto. El día de mañana, lo dije hace poco en la cancha de central, el día de mañana quiero vivir acá en Rosario, soy hincha de central, vine desde muy chico, me hice hincha de central, la gente me contagió, la institución me contagió. Creía que irme ahora a mitad de torneo no iba a ser lo mejor, no me iba a ir bien conmigo mismo, me iba a ir con una deuda en mi persona, y con la institución entonces decidí quedarme, dejando de lado lo económico, dejando de lado lo deportivo, dejando de lado todo, sino que elegí quedarme acá en central para lograr lo que yo quiero, que es dejar a central fuera de la zona de descenso y después sí, si me toca marcharme en cualquier otro libro de pase, porque no sabemos si en junio me va a tocar o no, si es en diciembre o si no lo es en este año y es en los próximos, ahí se verá. Bien, la capitanía, Marco Rubén llegó y uno pensaba, la capitanía es de Marco Rubén, Marco Rubén dijo, está bien que la tenga Jeremías Ledesma, ¿cómo lo tomaste esto? ¿Qué sensación te dejó? Bien, bien, muy bien, la verdad es que somos amigos con Marcos, concentramos juntos, de hecho, bueno, mujeres de amiga de la mujer, entonces esto fue todo mucho más fácil, yo igual lo hablé un día después de la práctica y le dije, Marco, mirá, la verdad que no tengo ningún tipo de problema en darte la capitanía, yo no es una cuestión de ego ni absolutamente nada, como lo he dicho antes, él fue mi capitán hace un año atrás, antes de que se vaya a Paranaense y no me parecía que no se la tenía que dar, pero bueno, Marco dijo que no, que la capitanía tenía que ser mía y bueno, así que la verdad es que acá estamos. Bueno, cuando le faltaba un zaguero central, ¿no pensaron nunca en Petaco Carbonari, en tenerlo ahí adelante? ¿Te gustaría tenerlo ahí adelante para que pueda acompañar? Para que pueda patear los penales, como en el 95. Sí, sí, como no me ha encantado, tanta jerarquía, obviamente uno quiere jugadores así, con esa experiencia, con esa jerarquía, con esa voz de mando, que son los que te marcan la diferencia, en momentos así complicados son los que te marcan las diferencias. Igual Petaco dijo que ya no, por más que te busquen, colgaste todo, ¿no? No me da la edad. No te da la edad. Bueno, tenés muy buena relación con Jeremías Petaco y está atravesando un gran momento. ¿Es el momento después de junio, cuando ya central esté tranquilo y demás, para buscar nuevos horizontes o no? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, deportivamente, ojalá siga bien, que es lo importante, falta mucho todavía. Felicitarlo por el momento, por lo que pasó también en lo de la Copa, el campeonato y todo, felicitarlo, felicitarlo por el momento, no bajar los brazos. Falta mucho todavía, ojalá tenga una muy linda carrera, que sin duda si sigue así, de seguro irá al exterior o donde sea, pero como decía él, lo mejor para él, ¿no? Seguro. Jeremías, recién hablábamos de que obviamente el objetivo es uno solo, desde el inicio, que es la permanencia, y eso es lo más importante. Ahora, quedan cuatro fechas y están hoy en zona de copas. ¿Se permite también mirar al menos de reojo esto y pensar en tener ese otro objetivo o ese objetivo primario en estas próximas cuatro fechas? Sí, como vos lo decías, de reojo lo miramos, no te lo puedo negar. O sea, más cuando antes de Independiente nos encontrábamos a cuatro puntos y si ganábamos no íbamos a estar ahí, a nada. Pero bueno, lo principal es salir de la zona de descenso y después si viene por sumatoria de puntos, porque también está la Copa de la Liga, clasificar a una Copa sería algo muy lindo, porque eso da prestigio al jugador y da prestigio al club. ¿Qué clase de jugador, viste, vos que lo tenés siempre, yo lo puedo ver en alguna práctica, en Joaquín Lazo, que hay tanta expectativa esperando, y esto no va en detrimento ni de Almada, que jugó el otro día, ahora seleccionó, ni de Cristian González, que de hecho hizo el gol, pero hay mucha expectativa respecto de él. ¿Qué podés contar, al menos de estas primeras prácticas, lo que has visto? Y es un jugador de experiencia, viene de México, viene con buenas bases en cuanto a lo que es todo juego con el pie, en México se juega mucho, es muy táctico el fútbol, tiene mucha personalidad, que eso es muy importante, creo yo que para estos momentos, y bueno, ya un tema contractual, o no es contractual, sino tema de la FIFA o de la habilitación, ya no sabría decirte bien, pero es un jugador importante, es un jugador importante que obviamente todos lo queremos tener. Posiblemente el jueves sea habilitado. Vamos a presentar lo mejor del partido, y lo vamos a analizar con él, con la Casa del Filtro, el filtro que buscás lo encontrás en la Casa del Filtro de Laura Ventura, que presenta lo mejor del partido. Arrancamos viendo lo mejor del encuentro ayer en la cancha de Banfield. Sí, un encuentro apático, aburrido, con pocas situaciones de gol, en el que puede decirse que los dos se defendieron bastante bien, y les costó generar situaciones, ¿no? Como recién decía Jeremías, ninguno de los dos merecía perder el partido, porque en realidad el empate me parece que está bien, ¿no? Sí, sí, puede ser, puede ser justo, porque ellos tuvieron una ahí de Arias en el segundo tiempo, y nosotros también tuvimos algunas aproximaciones. Bueno, hay justamente esa también, que si por ahí era más preciso el centro atrás, podía llegar a concretarse. Entonces yo creo que el empate fue justo. Como verán, no hay tantas chances de riesgo. Coincido con Jeremías, incluso dio la sensación que el que tuvo alguna chance más que el otro fue central. Esta es medianamente clara, la pelota la terminan rechazando en el área chica tras un buen centro atrás y el posterior remate de Zavala, y después el cabezazo no alcanza a darle ni potencia, ni muy buena dirección, el uruguayo Rivas. No te exigieron tanto Jeremías en este partido, ¿eh? No, no. No hubo situaciones tan claras. No, hubo una jugada de Dátolo, que capaz que por ahí pase, que se me cierra atrás y parece que se mete en el ángulo del segundo palo. Esta fue complicada porque sinceramente no veía la pelota. De hecho le pega a Seba Rivas en el pecho, mirá. Pero no, no hubo, excepto el gol que, bueno, yo creo que la verdad que definió muy bien, la pone arriba en el primer palo, pero después exigencias, no. Bien. En esa jugada pedían penal, ¿no? Los hombres de Banfield, no pasó igualmente nada, no era. Después probablemente la tengamos como polémica, pero no había. Ahí no alcanzan a empujar lo que era un centro peligroso, ¿no? Al borde del área chica. La voz de mando es Novaretti en el fondo, Jeremías, además, obviamente de lo tuyo que se te ve gesticular, ordenar, gritar. Sí, sí, porque Diego tiene mucha experiencia, como espectáculos te lo va a saber decir. Hoy en el fútbol, y antes tampoco, ¿no? Obviamente no puede haber jugadores que jueguen mudo, que jueguen callado. Es un fútbol muy dinámico que necesitamos que todos hablen constantemente porque depende de mucha comunicación por los movimientos. Salí, cerrá, la marca a tu espalda. Entonces, nadie puede jugar callado. No solamente habla Novaretti, sino que hablamos todos. Seguro. Ahí había una buena tapada de Arboleda a un remate de Damián Martínez, que se animó, fue para adelante, le pegó, y el arquero controló bien. Acaba de venir un remate de Jesús Dátolo. Pero esta es, te diría, la más peligrosa, a excepción del gol. Tampoco es tan clara como veían. Hay una también que mencionó antes, Jeremías de Junior Arias. Esta te encuentra bien parado ahí también, ¿no? Sí. Esta es la que no alcanza a darle bien. Arias, y bueno, resuelve sin problemas. Esa te referías en una de las chances, ¿no? Exacto, esa me refería, sí. Y aquí Banfield, que insiste. Aquí hay otra para el local, que es un pedido, un reclamo. Pero muy bien brites acá. Para mí bien brites, sacándolo, fíjate, no hay infracción. Hasta como enojado. Sí. No, no, es mínimo un roce de contacto de juego, no parece haber infracción. Aquí hay un buen centro de Marco Rubén y Gamba. Esta fue una situación medianamente importante. No la agarra bien, la agarra muy abajo. La pelota se va por arriba. Aquí va a haber otra. En un momento pensaba, Jeremías, que con esta llegada por ahí se podía llegar a abrir. Porque, como vemos, Central tenía algunas chances como para acercarse. Sí, aparte teníamos los dos delanteros justamente adentro del área porque estábamos llegando bastante por fuera. Sí. Con Ciro estábamos llegando bastante. Y creo que después el cambio para ponerlo a Lucas, para renovar el aire, también. Entonces, esto casi es un golazo. Llegase de ese gol, es increíble. Claro, impresionante. Si hace el gol, es el gol del año. O sea, a principios de febrero es lo que intentaba Marco Rubén. Y este es el gol de Banfield. Recepciona muy bien Lennis y define mejor. Ahí, nada que hacer, Jeremías, un golazo. Y los encuentra como distraídos, ¿no? En esa acción. Es muy rápido. No sé si distraído, pero la realidad es que el cambio de frente fue perfecto. Impresionante. Fue al espacio y al pecho de Lennis. Después el control es bueno y después le patea fuerte arriba al primer palo. De hecho, yo saco la mano, ahí se ve. Intento taparle un poco el primero abajo y el segundo con las piernas. Pero bueno, la verdad es que la puso ahí arriba el primer palo. Que definió bien. Hay que reconocer que definió muy bien. Y lo de central, lo bueno es que no bajó los brazos, que insistió, que siguió. Y faltaba muy poco y tuvo su chance. Sí, tal cual. A ver, por lo mismo que te digo. Porque uno se siente con impotencia de decir, no merecíamos estar perdiendo este partido. Y menos a los 43, creo que no hicieron el gol clavado. Entonces, te terminás yendo con la sensación de decir, bueno, lo empatamos. Pero no era esa la sensación que nos teníamos que ir. Sino decir, lo ganamos, fuimos superiores. No sé si muy superiores, no sé. Pero creo que un poquito más que ellos fuimos. El uruguayo había tenido una situación complicada en el gol. Y después se rehabilita convirtiendo el gol, ¿no? Cristian González. Salió jugando en el gol de Banfield. Pero claro, el tema es que después, por ahí queda la foto del error. Pero después hubo mucho mérito del cambio de frente fantástico. Hay que reconocer que metió un cambio de frente impresionante. Lo mete al espacio, a la espalda de Brites. La velocidad de Lenny también que marca la diferencia. Y después el control con el pecho hacia adelante, hacia el arco, fue buenísimo. Seguro. Vamos a protagonistas, me decía la producción. Las polémicas primero. Y lo presentamos así. A ver, polémicas. Acá piden penal. Hay dos pedidos de penal para el local. Este de ninguna manera. Aquí me parece que no hay ni polémica. Le pega claramente en el pecho, más allá de que él tiene los brazos allí. ¿Qué decía, espectáculo? Le pega en la mano, pero está adelante del cuerpo. Adelante de la panza, digamos. Tiene la mano cruzada ahí. Era Rivas, ¿eh? Sí, Rivas en Uruguay. Le decía, Jeremías, que no la veías esta pelota, no se veía nada. No, mirá lo que tengo adelante, mirá. Cuatro tengo, más las dos de la barrera. Seguro. Y después van a pedir otro. Van a pedir el otro, el de Brites. Bueno, ahí la vemos una vez más. Y van a pedir también el de Brites, que es este. Hay como una mano a un costado, como empujando, ¿no? Por ahí lo pueden llegar a... Sí, ahí, ese es el momento. Cruza la mano. Sí. Pero es muy leve el contacto. ¿Cómo la veis esta, Jeremías? Hay un cruce de mano, pero fijate que Brites en el enganche queda por delante de la pelota. Sí, sí. Entonces ya no es un cruce de mano por detrás, sino que pone la mano así. Entonces no implica penal. Claro. Si Brites hubiese quedado por detrás de Lennis sería distinto, pero ahí queda por delante porque él engancha para atrás. Y Brites ya había quedado un metro atrás. Cuando hablaba de Novarete y su experiencia, también hay que mencionarlo de Brites, ¿no? Con su personalidad también desde atrás. Lo ponen de zaguero, lo ponen de lateral y termina rindiendo. Totalmente. Aparte, estamos hablando de que está jugando con pierna cambiada. Claro. Entonces, es muy meritorio lo de Ema. Muy meritorio. Es rápido, Lennis, ¿eh? Es muy rápido. Es muy rápido. Habíamos visto en los videos que era muy, muy rápido. La verdad es que iba a ser una complicación y yo creo que lo fue. Bueno, ahí estaban las jugadas polémicas del partido. Termina siendo un resultado que en el vestuario se festeja, se analiza, se va tranquilo el jugador de central porque estuvieron ahí a segundo de perderlo, ¿no? No, no. Festejarnos, lo festejamos. Si no te quedás con esa sensación de decir, loco, perdimos o nos fuimos con las manos vacías y no lo merecíamos. Si fue decir, bueno, no lo perdimos, no lo merecíamos perder, a trabajar en la semana que ahora viene otro partido con un rival directo que sí o sí lo tenemos que ganar. Bueno, gimnasia viene. Tenés un amigo ahí en el arco, ¿eh? Viene Fatu Brown, que sé que tiene una gran relación. Habló maravillas de vos el otro día en la radio cuando vino al café de los viernes que hacemos en Radio 2. Sigue teniendo ese contacto directo con vos, ¿no? Sí, sí, hablamos siempre. Me va a matar porque le doy una camiseta todavía. ¿Sí? Así que, nada, Fatu es un fenómeno. Bueno, nosotros compartimos plantel durante muchos años. Yo creo, personalmente, para mí es uno de los mejores arqueros de Argentina. Y está muy bien en gimnasia, está rindiendo, vino del exterior y se adaptó rápidamente otra vez al fútbol argentino. Sí, sí, sí. Y le va a ir muy bien, le va a ir muy bien. Tiene una gran personalidad, Fatu. Así que, y aparte de sus cualidades técnicas como arquero, así que la verdad que le va a ir muy bien. Y viene Maradona. ¿Distrae eso al jugador? Es igual un estadio distinto al resto, ¿no? No es un estadio en donde tendrá su trono y demás. Me parece que nada que ver con otros estadios. Lo digo, ¿cómo lo toma el jugador de central, la llegada de Maradona? Y mirá, más allá de su pasado de Newell's y muchas cosas más que por ahí ha dicho por televisión, haciendo referencia a Newell's y todo eso, Maradona es Maradona. O sea, es el mejor jugador de la historia del fútbol, el que nos dio un campeonato a nivel nacional, a nivel mundial. Es una persona que impone, es una persona que impone mucho. La verdad es que no sé si le van a hacer el trono o no. Yo creo que como futboleros, que somos todos los que vamos a la cancha, los jugadores, todos, le debemos un fuerte aplauso y agradecerle lo que hizo con la Celeste y Blanca, ¿no? Bien. Después lo otro es folclore. Es folclore. El Diego es una persona que creo yo que es muy alegre, es muy divertida, se ve siempre haciendo chistes, disfrutando. Entonces, no deja de ser folclore. Recién el Indio decía que traspasa lo que dice Jeremías, Indio. Traspasa los equipos y demás la presencia de Maradona, ¿no? Yo creo que sí. Como te dije, hay pocas personas que pasan esa barrera, como ya lo vuelvo a repetir, como el Negro Palma, como el Tata Martín. No son jugadores que traspasan el Newell, el central, sino que se ganan un respeto por lo que fueron, como jugadores, como personas. Bueno, Maradona, como dice Jeremías, es una persona que es inimputable, lo que por ahí declara, pero no deja de ser uno de los mejores jugadores, el mejor jugador de la historia del fútbol, no de la Argentina. Ahora, ¿los condiciona ustedes un poquito? Hemos visto muchos jugadores rivales sacándose fotos, por ejemplo, con Diego. ¿Vos te condiciona un poco lo que pasa con el público en ese sentido? ¿O va? ¿O va la foto? No, no, no. Es porque es folclore. Eso ya nos excede a nosotros. Si después algún jugador se quería sacar foto, está perfecto. No tiene nada que ver. Somos jugadores profesionales. Después lo que pase dentro de la cancha, una vez que pita el árbitro, ya queda exento para nosotros. Nosotros estamos solamente pensando en jugar, en hacerlo de la mejor manera y conseguir los tres puntos. Después del partido, si después uno quiere ir a saludarlo o no ir a saludarlo. Particularmente, si me preguntás a mí, me encantaría ir a saludarlo. Me encantaría. Pero no es que voy a estar todo el partido pensando, lo tengo que ir a saludar al Diego. No, sino todo lo contrario. Uno tiene que estar enfocado y focalizado en lo que tiene que hacer durante los 90 minutos. Seguro. Vamos a presentar a Coca a ver qué decía el técnico de central después del partido. Epson Store. La esquina Epson de Rosario. Sarmiento y Ceballos. Duro, difícil. Primero por el rival. Sabemos que el rival es un equipo muy duro, muy ordenado, que no te regala nada. Y después por el momento nuestro, venir de perder 5 a 0 y tener que revertir la historia, la imagen, iba a ser difícil. Pero la verdad que los muchachos entraron a la cancha con mucha personalidad, manejaron la pelota, trataron de encontrar situaciones de gol. Con un rival, te voy a repetir, que no te regala nada, no te regala un metro. Tuvimos algunas aproximaciones. Nos falta todavía seguir teniendo más precisión en el último cuarto. Pero realmente, en líneas generales, el equipo se hizo protagonista y manejó la pelota. Después, bueno, increíbles las cosas al fútbol. Si hubiéramos perdido 1 a 0, creo que todos estaríamos diciendo que fue injusto. Pero bueno, a lo mejor un acto de justicia fue el gol de Cristian González, que me pone muy contento por él también, que está haciendo un proceso muy rápido para poder jugar y adaptarse lo más rápido posible. Hizo un buen partido. Así que bueno, en líneas generales conforme. No, primero tenemos que tener solidez defensiva, después tenemos que tener funcionamiento con la pelota y después tenemos que tener profundidad y efectividad. Hoy el funcionamiento fue muy bueno, el orden y lo defensivo estuvo mucho mejor, el manejo de pelota estuvo muy bueno y realmente el último cuarto nos costó mucho. Así que tenemos que seguir trabajando. Bueno, ahí estaba la palabra de Coca y le queremos agradecer mucho a Jeremías, que se tomó un tiempito para venir a charlar con nosotros. Así que te queremos agradecer que hayas pasado un rato por Canal 3. Ya habías venido en otra oportunidad y queríamos tenerte desde hace algunos domingos atrás. Así que muchas gracias. No, por favor, agradecerla a ustedes. Bueno. La gente de Patagonia, ahí en la Florida, te regala los vasos para que puedas disfrutar. Vos no tomás alcohol, pero tus amigos y demás, cuando te invites a alguien... A mi mujer. ¿Tu mujer? Bueno, ahí tiene vaso chico, alto, bajo, todos los vasos. La gente de Ciro Rizzi te regala también indumentaria masculina. Joan de la Creu tiene indumentaria masculina. Y la gente de Spa Limites también quiere que retires tu remera en cualquiera de los locales de Spa Limites. Así que un gusto tenerte aquí. Y bueno, una semana distinta, ¿no? Con gimnasia, rival directo, Maradona, Fatu Brown. Es como que se mezclan muchas cosas. Se mezclan muchas cosas, pero nosotros tenemos que estar enfocados solamente en ganar, que es lo que importa para los promedios. Lo otro es escondimento y nada más. ¿Te quedás en Central o se puede dar en junio la venta si Central termina bien, se salva, si entra alguna copa y demás? Es, como lo dije antes, hoy solamente pienso en que Central salga de la zona del descenso. Cuando termine el torneo y la Copa de la Liga, todo, se verá. Se verá porque uno no sabe si va a llegar una oferta o no llegará. Si no llega, me quedaré con todo el gusto. Y si llega nadie te puede decir nada porque viste todo por Central, lograste el título, la Copa Argentina, fuiste figura fuerte, después de tantos años logras un título Central. Me parece que también todos los jugadores buscan una mejoría. Y tratar de seguir dentro del fútbol y por allí tratando de llegar al fútbol europeo y demás. Sí, sí, mi idea obviamente es en algún momento poder emigrar. Si uno lo puede llegar a hacer a Europa, que creo yo que está en la elite del fútbol, bienvenido sea, es a lo que todo jugador apunta. Pero si no, seguiremos sumando acá, en lo personal, que es lo más importante, seguir creciendo. Seguro. Gracias, Jeremías, por venir. No, por favor, gracias a vos y a todos los chicos. Jeremías Ledesma, el capitán de Central, con nosotros.